Lucas Malay, psicólogo, presidente de la Fundación Educación Emocional, autor de diferentes libros y que también va a ser citado por el gobierno de la provincia. Lucas, ¿cómo le va? Buenos días. Martín Semon y Chantal los saluda. Hola, buenos días chicos. Muy bien. Muchas gracias por el llamado. Bueno, vamos por parte, Lucas, si le parece. Empecemos explicando qué es la educación emocional. ¿Qué se entiende por eso? Perfecto. Para que lo entienda el común de la gente es generar en las escuelas un espacio para que los chicos aprendan a reconocer, expresar y gestionar sus emociones sanamente. Esto se hace capacitando primero a los docentes para que después los propios docentes actuales en planta puedan trabajar el aspecto emocional, saber escucharlos, saber darles herramientas para que ellos canalicen lo que sienten. ¿Y qué pasa con esto? Logramos que al desarrollar estas habilidades emocionales desde niños prevenir toda una serie de problemáticas como son el bullying, consumo de drogas, suicidios, violencia, promiscuidad y otras conductas sintomáticas que tienen por común denominador una mala gestión de las emociones. Entonces lo que hacemos es desarrollar estas habilidades desde niños para que cuando la vida los ponga a prueba tenga estos recursos. Bien. Justamente esto que decía del bullying, que me parece que es un tema importante y que hay que tratarlo y recordarlo siempre, ¿se puede a partir de aprender, si se quiere, a desarrollar la inteligencia emocional evitar este tipo de problemas que se dan mayoritariamente en el aula pero que no es exclusivo justamente en la escuela? Claro, absolutamente. Lo bueno de la educación emocional y de desarrollar la inteligencia emocional es que no solo previene el bullying, hay que entender que el bullying se da por, entre otras, porque es complejo, tiene muchas variables, pero fundamentalmente por una baja autoestima de quien es el hostigador. Se lecciona a una víctima que tampoco tiene habilidades para poner límites, para expresar lo que siente. Entonces, en una clase de educación emocional, al enseñarle a gestionar las emociones, por ejemplo, a cómo gestionar el miedo, a cómo poner límites, entre otros aspectos, se previene el bullying y que claramente afecta a personas que tienen bajo coeficiente emocional o a personas con un analfabetismo emocional. Es decir, que no pueden gestionar sus emociones. Pero lo bueno de esta estrategia es que no solo, insisto, no solo previene el bullying, que quizás hoy es el caso más visible, lamentablemente, por todos los casos que estamos viendo, pero no solo a nivel país, sino mundial, pero también hay otros casos que se están cobrando muchas vidas, que son, ya te digo, el consumo de drogas, violencia, violencia de género, suicidios, depresiones en niños que se empiezan a ver cada vez más frecuente. Entonces, lo que hacemos es trabajar con los chicos sanos para mantenerlos sanos. Esta es una estrategia educativa que sabemos funciona muy bien, es baja en complejidad, los docentes la incorporan rápidamente. Ya lo venimos haciendo, ya hay otras provincias que han aprobado esta ley y están trabajando en esta línea de acción. Y todas las investigaciones dan cuenta de los excelentes resultados que da esto. Insisto, no solo mejorando estas conductas sintomáticas, disminuyéndolas, sino también mejorando el rendimiento académico, la calidad de vida de los chicos, la posibilidad de socializar, etcétera, etcétera. Claro. Ahora, Lucas, la idea es que se agregue como una materia más dentro de la currícula o que todos los docentes lo puedan abordar en determinados espacios. Muy bueno, Martín. Son dos modalidades que son viables. Por ejemplo, la educación sexual integral se hace en forma, o debiera ser, bueno, no se está haciendo mucho, pero debiera ser de forma transversal. ¿Qué significa? Que los docentes que ya están, lengua, matemática, historia, todos los docentes, lo trabajan, lo incluyen en sus actividades. La educación emocional es igual en ese sentido, pero yo soy uno de los pocos autores defensores del espacio curricular. Es decir, yo considero que además de hacerse en forma transversal con los docentes actuales, sí creo que hay muchas técnicas y aspectos que merecen que los chicos tengan dos veces a la semana, dos, al menos dos horas de educación emocional, donde puedan expresar lo que sienten, donde puedan darle tiempo al conocimiento de cada emoción, cómo se expresa asertivamente, cómo la sienten ellos, para poder dialogar de los aspectos difíciles, de las conflictivas, de todo lo que están viviendo. Por supuesto, imagínate que para lograr esto hace falta formar a los docentes, tienen que ser educadores emocionales. Así como está el profe de matemática, de lengua, que esté la docente de educación emocional en las escuelas. Esto, por supuesto, lleva a un cronograma de despliegue, pero ya lo estamos haciendo, los estamos formando desde la Fundación. Tenemos asociación con universidades y estamos diplomando a un montón de personas, ya van casi 10.000 personas que se han diplomado en educación emocional, que están en condiciones de poder hacer estas planificaciones, al igual que se enseña historia, matemática, trabajar el aspecto emocional en las escuelas. Lucas, ¿cómo te va? Entiendo que, a ver, arrancar en las infancias, niveles iniciales, es más fácil justamente o será más fácil de aplicar. Pero me quedo en algo que mencionaste respecto de quién es la víctima y el victimario, que ambos, digamos, necesitan un tratamiento emocional más amplio. Y mencionaste el tema de herramientas como para parar el bullying que un niño o adolescente o adulto deba tener. Hace unos días circuló un video de una escuela de un niño que le hicieron bullying, pero constantemente. Un niño que era más alto, que tenía autismo, y que en los videos se ve el enojo de este niño cansado de hacer denuncias en la escuela y de que los niños se burlen y terminó atacando con violencia, golpeando a este niño que le ejercía bullying. Digamos, llevándome de eso, te pregunto, ¿cuáles son las herramientas que deberían, las primeras, tener una persona para evitar que le hagan bullying? Bueno, en este caso, esta escena que vos describí, claramente el trastorno o el conflicto ya está instalado. Lo que busca la educación emocional es abordar estas problemáticas antes que se instalen. Son más que prevención de la enfermedad, se llama promoción de la salud, que es intervenir en forma temprana, no cuando el emergente ocurrió. Sin embargo, en un caso como este, cuando ya aconteció, es complejo, pero bueno, las intervenciones son con los padres para que los acompañen, para que estén atentos, y por supuesto fortalecer las autoestimas de cada uno de los chicos, y con la víctima es muy importante aclararle que él no es el culpable ni es merecedor de este trato. Lo que pasa es que, bueno, acá, fíjate, hay una comorbilidad, significa que hay otra circunstancia, otra condición que interviene agravando la situación, que puede ser la condición esta, si decís que tiene autismo. Por lo tanto, esto ya requiere de un abordaje por profesionales de la salud. Ahora, la educación emocional es una estrategia educativa, no es una estrategia terapéutica. Por lo tanto, para que se queden tranquilos los docentes que puedan estar escuchando, es que no es que ellos tengan que hacer un tratamiento con los chicos que tengan un problema, no, eso es responsabilidad profesional de la salud que tiene que abordar cuando ya se generó. Es decir, ya estaríamos llegando tarde, cuando un chico consume drogas, es víctima o es victimario de bullying, cuando intentó suicidarse o etcétera, alguna otra circunstancia, y estamos llegando tarde porque ya se generó el problema. Claro que quizás lo podemos tomar a tiempo para abordarlo con terapeutas, pero la estrategia de esto es, como bien decís, trabajar con las infancias, niños, niñas, sobre todo a nivel inicial, primario, para fortalecer la inteligencia emocional, para que cuando en un momento en la vida tenga un desacierto en lo académico, alguna dificultad en la vida de pareja, revés económico, lo que fuere, bueno, tenga recursos para motivarse, tolerar mejor frustraciones, sobre llevar emociones displacenteras como son la tristeza, la angustia, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, muchas que hoy pululan, ¿y qué pasa? Y se genera en torno a esto, esto no hay que pecar de inocente, hay todo un mercado, que se le llama el mercado de la enfermedad, que es la farmacéutica, entonces hoy los que lideran los medicamentos son medicamentos psiquiátricos y paliativos para anestesiarnos, entonces, bueno, esta estrategia lo que busca es intervenir en forma temprana, porque si no lo hacemos, en poco tiempo esta situación va a colapsar, hoy los centros de rehabilitación por drogas, los hospitales están colapsados de chicos con problemáticas, son tratamientos costosos, entonces una intervención inteligente del gobierno es capacitar a los docentes para, con tareas muy simples, porque los chicos no tienen todavía la problemática, fortalecer la inteligencia emocional, entonces los equipamos con estos recursos para que cuando tengan una situación, bueno, sepan qué hacer, sepan expresarse, poner límites, así como les enseñamos lengua o matemáticas. Justamente eso que mencionás, digo, a ver, el gran problema que hay en los adultos, que también necesitamos de esta educación emocional, porque pensaba en los comentarios que se generan este tipo de imágenes y videos y todos apoyaban a la persona que terminó ejerciendo violencia cansado del bullying, que tampoco está bien, entonces digo, entre todos tenemos que hacer algunos cambios y sin lugar a dudas los docentes para ir inculcando desde las primeras infancias. Absolutamente, absolutamente, porque fíjate, la violencia nunca, nunca, para que lo tengan claro toda la gente, nunca es una solución y una posibilidad, porque es como tratar de apagar el fuego con nafta, es peor, y sí son lamentablemente muy frecuentes reacciones de los chicos que llegan a un estado de hartazgo, en el que incluso conozco casos de Argentina, de los Estados Unidos son los más famosos, pero casos de Argentina que han cometido homicidios, es decir, dicen, no me molestes más porque te voy a matar, y después terminan haciéndolo, o lesiones graves, entonces quiero decirte que es una situación realmente que es alarmante y que, por supuesto, los docentes no tienen herramientas para abordar estrategias o situaciones que ya son, digamos, del ámbito de la patología, que la tienen que abordar profesionales de la salud, entonces, esta estrategia es llegar en forma temprana con muchas técnicas que son lúdicas en su mayoría, son estrategias muy simples, aspectos que los docentes lo hacen, pero sin conocer cómo deben hacerlo, entonces la idea es formarlos, darles herramientas para que ellos sepan qué tienen que hacer, cómo hacerlo, poder planificarlo, sistematizarlo en el tiempo, adaptado para niños en la primera infancia, durante la primaria, también para el secundario, también está pensado para nivel universitario para aquellos estudiantes que tienen fobia a la situación de examen, depresiones, crisis existenciales, es decir, educación emocional para todos los niveles, y también la ley contempla no sólo el abordaje con los estudiantes, sino escuela para padres y educación emocional del propio docente, porque hay que entender que ser docente en nuestros días es muy desafiante, ya no es tan simple como antes, hay muchas más, hay una complejidad creciente, ni te digo lo que pasó con la pandemia, por ejemplo, donde todos sabemos lo difícil que fue, entonces es fundamental abordar el aspecto de la propia educación emocional del educador para que pueda gestionar sus emociones y también acompañar a los estudiantes o a los padres en el caso de que se haga escuela para padres como contempla originalmente la ley de educación emocional. Bien. Lucas, muy amable por su tiempo, muchas gracias por esta charla tan interesante. Chicos, por favor, muchísimas gracias a ustedes por colaborar con difundir esta estrategia tan importante. Bien, que tengan un buen día. Igualmente. Hablamos con el psicólogo Lucas Malaisi, presidente de la Fundación Educación Emocional.